¡Suscríbete al canal! 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 No me lo puedo pasar, vamos. No puedo pasar eso. Ahí está. No. Este juego es Theory Factory. Toxic Factory. Ok. Wow, wow, wow. ¡Ah, el 89%! Casi no nos pasamos. Es que yo sigo la flechita esa porque si no no me vivo. ¡Ah, qué hija se puso! Bueno chicos, vamos a seguir. Ya me quedan cansados los anuncios que están de pie. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, qué boludo que soy! ¡Que ahora me va a dar la lag! ¡No! ¡No! No me la puedo creer. ¿Qué pasa? Bueno, voy a sacar. Y vamos a ir de vuelta. Dale chicos, es que tengo que pasármelo. ¿Y por qué va flotando para arriba? No entiendo, pero... ¡No! Es que este juego te saca la paciencia, amigo. Pensá que es fácil, pero no. ¡No! No! No, 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 no. No, 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 no. Vamos Ok, let's go, let's go No, 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 no Me la puedo contar Faltaba muy poco Y no llego Ahora Vamos a llenar la memoria ¿Saben qué voy a hacer? No lo voy a desinstalar Lo que puedo hacer Es desinstalar Google Play Store Ja, ja Y todos van a invitar a aceptar Y toda la mierda Ay, desinstalate que tanto vas a tardar Chicos, vamos, vamos, mierda Bueno, nos vemos Y ya, 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 Gracias por ver el video.